Y pensaba que el escenario se había quitado. Esto es... Imbaroneo Music. Oh. Per-per-per-per-per-perreando, eh. Per-per-per-per-per... Pa' que le peguen a mi del mar de reo Tompa en fila, cualquiera piensa que ella no es una quila Quila, quila, tompa en fila, cualquiera piensa que ella no es una quila Tompa en fila, tompa en fila Tompa en fila, tompa en fila Toma en fila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!